En 2010, los equipos de Fórmula 1 descubrieron una forma de utilizar los gases de escape para hacer que sus coches fuesen más rápidos. Y de regalo, les dio un sonido impresionante. Pero, ¿cómo se ganó tanto rendimiento con solo moviendo la posición del escape? ¿Y por qué los pilotos completaban vueltas enteras a fondo? Todo eso, en este vídeo. Después de la temporada 2010, se prohibió el controvertido doble difusor. Eso dejó a los equipos con un importante déficit de carga aerodinámica trasera. O sea, un problema que resolver durante el invierno. Pocos sabían que un equipo ya había dado con la solución. Habían movido sus salidas de escape para crear un mejor flujo de aire alrededor del difusor. La verdad es que no se trataba de una solución nueva, ya que la Fórmula 1 ya la había usado en los años 80 y 90. Pero lo que hizo este equipo fue mucho, mucho mejor. Pronto todos tendrían que seguir sus pasos o quedarse atrás. Os preguntaréis, ¿cómo funcionaba? ¿No? Vamos a verlo. La base de la velocidad de un Fórmula 1 es la carga aerodinámica. Este efecto ocurre cuando el aire fluye a través del coche muy rápidamente. El vehículo afecta al aire que pasa sobre él, de tal manera que por encima crea un área de mayor presión que el aire que fluye por debajo. Esta diferencia de presión crea un efecto de succión, o sea, carga aerodinámica. A mayor velocidad, el aire fluye sobre él más rápido y se obtiene aún más carga aerodinámica. Este sería el principio básico y lo que los ingenieros de Fórmula 1 siempre intentan optimizar. El punto objetivo de este aire en la parte trasera sería el difusor. Un difusor expande el flujo de aire y a medida que se expande, acelera el flujo de aire debajo del suelo, lo que a su vez crea una baja presión y esto genera fuerza aerodinámica. Y aquí surge un problema, el denominado Tire Squirt. Un concepto quizás oído en otros contextos, pero aquí hablamos del aire que escapa o chorrea a través del neumático. Aquí tenemos a Scabs para explicarlo. Imaginaros que el neumático es empujado por ese flujo de aire que está tratando de escapar por ahí. El aire que pasa por el interior de las ruedas va por los lados hacia la línea central del coche y puede llegar al difusor y alterar mucho su rendimiento. Así que ya sabéis, el Tire Squirt no es bueno. Tomad nota. Lo que los genios de Red Bull decidieron hacer fue mover las salidas de escape que producen un flujo de aire rápido de alta energía a la parte superior del suelo, justamente entre el neumático y el difusor. Descubrieron que este aire de alta energía fluía a lo largo del suelo y arrastraba más aire consigo. Eso es lo bueno del flujo de aire de alta energía, que arrastra el flujo circundante con él. Eso consiguió que los gases de escape de alta energía sacasen más aire a través del difusor. Un flujo de aire más rápido genera una presión más baja debajo del difusor, lo que significa más carga aerodinámica. Y más carga aerodinámica es igual a bueno. Y este flujo de aire de escape tuvo otro beneficio, por lo que tenemos que volver un momento al tema del Tire Squirt. Este flujo de aire de alta energía en realidad arrastraba el Squirt o chorreo del neumático y lo redirigía actuando como una especie de barrera a lo largo del costado del coche. Eso hacía que el difusor no se viese afectado y pudiese hacer mejor su trabajo. Pero había un pequeño problema. Este truco con el escape solo funcionaba cuando el piloto estaba acelerando. Imagina que estás frenando en la curva número 1 de Monza. Necesitas tanta carga aerodinámica como sea posible para frenar y reducir esa alta velocidad que llevas. Y obviamente ahí no puedes pisar el acelerador porque simplemente seguirías recto, ¿no? Ahí es donde los ingenieros realmente se ganaron el sueldo. Se les ocurrieron dos soluciones para lograr obtener los beneficios del truco del escape incluso cuando el piloto no estuviese presionando el pedal del acelerador. Sus soluciones se denominaron soplado en frío y en caliente. Aquí está Scarves, una vez más, para explicar estas técnicas absolutamente geniales. Cuando llegas a una curva y levantas el pie del acelerador, el gas en realidad permanece abierto, pero con una reducción en el rendimiento del motor, reduciendo la inyección de combustible y el encendido para obtener la desaceleración deseada. Pero el motor sigue girando y la admisión está completamente abierta, por lo que aún recibe flujo de aire que pasa a través del motor y sale por los escapes. Y por supuesto, no se quema ese flujo de aire que pasa por el motor. Por eso lo llaman soplado en frío. Y es relativamente efectivo en términos de solo pisar un poco el pedal del acelerador, pero en realidad no te brinda el efecto completo. Y como os podéis imaginar, los equipos querían el efecto completo. Aquí es donde entra la otra técnica. Lo que hicieron los equipos fue hacer que el motor funcionase deliberadamente de manera ineficiente. A esto se le llamó soplado en caliente. Muy parecido a un sistema anti-lack. Llegas a la curva, levantas el pie del acelerador y nuevamente la admisión permanece abierta. Pero con esta otra configuración, sí tenía inyección de combustible en las cámaras de combustión, pero no se quemaba, sino que retardaba el encendido para ocurrir muy tarde cuando la válvula de escape ya estaba abierta. Entonces la combustión iba directamente hacia abajo por el tubo de escape como un cohete. Así que, a efectos prácticos, sí había combustible quemándose en el tubo de escape que expulsaba gases de escape calientes, incluso en las curvas más lentas. Este soplo de aire caliente realmente fue genial. Si podías hacerlo funcionar bien, a diferencia de Ferrari, podías obtener un efecto difusor completo en toda la curva y esto les daba a los pilotos una gran confianza, particularmente a baja velocidad. Era como si fuesen a velocidades mucho más altas, ya que gozaban de una buena carga aerodinámica. Estos difusores soplados también les dieron a estos coches su icónico sonido áspero, que personalmente a mí me encantaba. Vamos a escucharlo una vez más. ¡Wow! Brutal, ¿eh? Pero como toda buena innovación en la Jórmula 1, la FIA encontró la forma de prohibirla. No estaban particularmente contentos con los equipos que usaban deliberadamente el exceso de combustible para crear más carga aerodinámica. Querían que la carga aerodinámica la produjesen los coches con el aire y no quemando combustible. De manera que la FIA endureció las normas sobre cómo se podía colocar el escape a finales de 2013. Y el difusor quedó fuera de juego con ese nuevo reglamento. También terminaron indirectamente con la era del dominio por parte de Red Bull. Y eso es todo, amigos. Muchas gracias por ver este vídeo. Os invito a que veáis este otro. ¡Bah! No hay excusa. Seguro que tenéis un momento. ¡Muchas gracias! Y hasta el próximo vídeo.